Da más visión Deportes, noticias, actualidad Familia, comunidad Da más visión La imagen de nuestra Huasteca También puede vernos a través de Facebook En la cuenta Tamas Visión Tamas Unchale Y tenemos a su disposición las repeticiones De todos y cada uno de nuestros programas En la red social Facebook, en la cuenta Vigiano Tamas Visión y Tamas Visión Tamas Unchale O también puede buscarnos en Youtube Como Tamas Visión Tamas Unchale Los invitamos al noticiero el día de hoy Ya que tendremos información del gobierno del estado Así como del homenaje a la bandera que se llevó a cabo Aquí en Tamas Unchale, con el director de ingresos Francisco Félio Álvarez La celebración del Día de las Madres en el municipio de Tamas Unchale Tampacán, San Martín y Axla Y también el festejo a las mamás en la secundaria Justo Sierra Méndez Y el TEC de Tamas Unchale Comenzamos El gobernador de San Luis Potosí, Ricardo Gallardo Cardona Convivió con las mamás del municipio de Ébano Para festejar el Día de las Madres Recibiendo una cálida bienvenida Refrendando su compromiso de erradicar la violencia de género Y trabajar por la igualdad de derechos de las mujeres Visitando además los municipios de Ciudad Fernández y Río Verde En donde cientos de madres atendieron la invitación Para festejar el Día de las Madres Aquí la información Quiero que vengan a festejar a las mujeres más bonitas de San Luis Potosí Si es cierto o no es cierto Si son las mujeres más bonitas, ¿verdad? Allá arriba, mil y mil felicidades a todas en este gran día Estamos festejando todos los días a todas las mamás Y por eso hoy nos tocó venir a Ébano No podíamos dejar de venir y no festejar a ustedes A las mamás de este hermoso municipio Que sin lugar a dudas le da amiga a cada uno de sus hogares Pero sobre todo a sus hijos, a su familia Que día a día la cuidan Que Diosito me las bendiga toda la vida Y a nosotros que no nos olviden Siempre, siempre van a contar con nosotros Siempre van a tener un gobernador amigo Que las va a venir a festejar cada año Primeramente Dios Muchísimas gracias ¡Viva San Luis Potosí! Nada más que a esa mujer que va Si es hermosa, como tres noches Muchas gracias mamás de la escuela Es un placer estar aquí Conviviendo todos como una sola familia Deseándoles de mejor a todas ustedes Siempre bendeciendo a las mamás de San Luis Potosí Pero hoy nos tocó la bendecida a las mamás de San Luis Potosí ¡Que viva el joven! ¡Que viva el suelo de las mujeres! ¡Que viva el suelo de las mujeres! ¡Que viva la suelo de las mujeres! ¡Que viva el suelo de las mujeres! En otra información Durante el homenaje a la bandera El contador público Francisco Felío Álvarez Director de Ingresos y Fiscalización Del Ayuntamiento de Tamazunchale Felicitó a todas las madres del municipio Informando que trabaja en coordinación Con los departamentos de panteones Plazas y mercados Anuncios y espectáculos Catastro y obras públicas Para recaudar los ingresos de la presidencia municipal Buscando la manera de mejorar día con día Este servicio a la ciudadanía Escuchemos también el mensaje Del licenciado Luis Alberto Pérez Hernández Secretario del Ayuntamiento Buenos días a todas y a todos Buenos días Y aprovechar la oportunidad Para felicitar a todas las madres En su día Un aplauso para todas ellas De verdad Nuestro reconocimiento Por la labor que llevan día con día Y en lo personal Creo que Madre debemos de tener todos los días Si no nada más el 10 de mayo Pero bueno Iniciamos nuestro discurso Y El tema es que nosotros somos El departamento de ingresos y fiscalización Del municipio Por lo cual Atendemos todos los departamentos Que generen un ingreso Somos el ente recaudador Entonces Trabajamos con los departamentos De panteones Alcoholes Plazas y mercados Anuncios, espectáculos Catastro Obras públicas Seguridad pública Etcétera Entonces Nuestra prioridad Es el servicio Por lo cual Hemos tratado de mejorar Día con día El servicio que brindamos En el departamento Por lo cual Iniciamos con Implementando Dos turnos de caja Entonces Ya tenemos Servicio De 8 a 8 Son 12 horas de servicio Para que el ciudadano No tenga que perder Un día laboral O algo así Por tener que hacer Algún pago O poner al corriente Un predio También Hemos actualizado Los métodos de pago Ya no solo tenemos Pago en efectivo Como anteriormente era No nos limitamos Al efectivo Tenemos pagos electrónicos Como son Transferencias bancarias Tarjetas de crédito Tarjetas de débito Y también Hemos iniciado El proceso De los proyectos De remodelación De baños públicos Para mejorar el servicio Y Incluso Se metió El proyecto De la remodelación De la oficina De ingresos Eso va a ser De la mano Con obras públicas Pero ya se va a trabajar En ello También Queremos informarles Que desde que Inició la administración Al día de hoy Llevamos alrededor De 15.800 Movimientos Atendidos En los diferentes Departamentos Ya mencionados Anteriormente También decirle A la ciudadanía Que hemos implementado Controles internos Como lo son Arqueos Aleatorios Por los diferentes Departamentos Por ahí Nos van a ver Y les vamos a andar Dando lata Pero todo esto Es para darle Claridad A las cuentas Del municipio Y certeza A los ciudadanos También comentarles Que ya En ingresos No se manejan Pagos efectivos Préstamos O cuestiones Que antes se conocía Como caja chica Del municipio Todo entra A las cuentas Del municipio Nosotros No manejamos efectivo Se deposita diariamente Y lo que se requiera De adquisiciones O algo Que tenga que ver Con recursos propios Tiene que seguir El trámite De oficialía Y tesorería Todo esto Para dar claridad Y también aprovechar Para decir Que cualquier pago Que se tenga que hacer Sea en las cajas Del municipio Para evitar Malas interpretaciones Y bueno Ese es el informe Por el día de hoy Agradecerles a todos Nuevamente su atención Decirles que estamos A sus órdenes Y que tengan Un excelente Inicio de semana Muchas gracias Buenos días a todos A nombre de Nuestro presidente Municipal El ingeniero José Luis Mesa Virales Saludo con mucho Afecto A la maestra Gladyselda Margarita Aventado Campos Regidora Constitucional Al ciudadano Sotero Alvarado Leal Regidor Constitucional Y al ingeniero Efraín Reyes Mauricio Regidor Constitucional Muy buenos días Así también A los demás Funcionarios Directores Jefes de departamento Coordinadores Dirigencias Sindicales Cuerpo de seguridad Pública Público en general Que nos Que nos acompañe El día de hoy Buenos días a todos Primero que todo Una Quiero dar una Felicitación Al contador Público Francisco Paquito Feliu Paquito Feliu Y también A su personal De la dirección Del área de ingresos Y fiscalización Un reconocimiento Por el trabajo Por el largo trabajo Que realizan día con día Y pues bueno Y seguir exhortando A todos A nombre de nuestro Presidente municipal Seguirlos exhortando A trabajar Con empatía A dar el mejor servicio A la ciudadanía Dar ese plus Que a veces Es necesario Es necesario Dar de nuestras Áreas institucionales Pues bueno Y también Sobre todo En esta semana Que tenemos Una fecha Muy emotiva Ya bien lo decía El contador No solamente Debe de ser un día Sino deben de ser Todos los días Hay que tener El reconocimiento Por nuestras Por nuestras madres Y pues bueno Una felicitación Una felicitación Muy Muy fraternal Ficarulosa A todas las mamacitas De nuestro municipio Y pues bueno Hay que Hay que Apapacharlas mucho Hay que Hay que quererlas Mucho siempre No me queda más Que desearles Un excelente Inicio de semana Que tengan Un muy bendecido día Y pues a Echarle ganas Y a trabajar todos El ayuntamiento De Tamazunchale Organizó el festejo Del día de las madres El cual se llevó a cabo Frente al jardín Juárez En donde la señora María de Rosario Zúñiga Medina Presidenta del DIF Felicitó a todas Las mamás del municipio Agradeciéndoles El amor incondicional Que tienen Hacia sus hijos Por su parte El presidente municipal Ingeniero José Luis Mesa Vidales En entrevista Comentó que ofrecieron Un bonito Un bonito festejo A todas las madres De Tamazunchale Contando con la presentación De un grupo musical Así como un aperitivo Y rifa de regalos La vida empieza Despertando y amando El rostro de una madre La cual se convierte En el corazón De un hogar Ella es el vínculo Más grande No hay en todo el mundo Una energía más fuerte Que el amor de mamá Por eso Cuando pensé En qué palabras expresarles Hoy en su festejo Me encontré Que ninguna es suficiente Para expresar Todo el amor Todo el poder Toda la belleza Y todo el heroísmo De una madre Con el apoyo De mi esposo Pepe Mesa Y una servidora Hemos preparado Con mucho cariño Este festejo Para todos ustedes Para agradecerles Todo lo que han hecho Hacen Y seguirán haciendo Por sus hijos Queremos Que se pasen Un bonito día Con mucha alegría Que se diviertan Y que sepan Que son las personas Más especiales En la vida De sus hijos En especial Quiero felicitar A mi mamá Cipriana Medina Gracias mamá Por todo el apoyo Que me has dado Gracias por tanto amor Por supuesto También a mi suegra La señora Aurora Vidales Por hacer de mi esposo Un gran hombre Eso Indudablemente Gracias a su gran papel De madre Y la felicitación Va también Para todas Y cada una De las mamás De este municipio Y para todos ustedes Que están aquí presentes Gracias mamás Gracias por tanto amor Incondicional A sus hijos Muchas felicidades Y feliz día De las madres Espero que pasen Una tarde Agradable Y esto es para ustedes Con mucho cariño El día de hoy Estamos festejando A las madrecitas Quisimos hacerlo El día de hoy Porque sabemos Que mañana Todas van a estar Ocupadas De sus hogares Lo estamos haciendo Con mucho cariño El sistema DIF Se coordinó Con los diferentes Departamentos Del ayuntamiento Para precisamente Ofrecer Ofrecer este festejo A las madrecitas Que se lo merecen Se lo merecen Muchísimo Y como yo siempre Lo he dicho Después de haber estado Dos años De pandemia La gente necesita Este tipo de eventos Por eso Hoy hicimos El esfuerzo Por tener Un grupo musical Que amenice Vamos a rifar regalos Vamos a darles Un aperitivo Para que estén Ellas contentas Que se la pasen bien Y que el día y mañana También Se la pasen Mucho muy bien En compañía De toda su familia Sin La buena coordinación Si no hay Un trabajo En colaboración Entre departamentos Va a ser muy difícil Que se organicen Este tipo de eventos Y afortunadamente El DIF Ha unido A los diferentes Departamentos Cuando ha tenido La necesidad De recurrir a ellos Para este tipo de eventos Como fue también En el día del niño Yo les agradezco Mucho a ellas Que estén aquí presentes Esto A mí me da la confianza De que están aquí Porque saben Que están seguras Yo agradezco mucho El señor gobernador La seguridad Que nos ha brindado Desde que nos mandó A la Guardia Nacional A los militares A la policía Estatal Trabajando Con la policía Municipal Y diferentes Municipios También directores De la policía Municipal Que nos están apoyando Y el día de hoy Fuiste testigo También de la presencia Del señor gobernador En Matlapa Y en donde fue A ofrecer También Toda esa Seguridad Para Matlapa Y que de esa forma Ellos Se sientan más seguros Como lo estamos Haciendo nosotros Ya Desde el día Que el señor gobernador Se comprometió Con Tamazunchal De darnos seguridad Para toda la población Es una persona La verdad Que yo admiro Que es una persona Muy atenta Una persona Muy trabajadora Una persona Que quiere Hacer algo Por la huasteca Le interesa mucho La huasteca Y el día de hoy Yo en mi mensaje Se lo decía Que yo le agradecía mucho Que estuviera apoyando Mucho a la huasteca Porque Pocas veces Pocos gobernadores Voltean a ver A la huasteca Desearles Que se la pasen Muy bien El día de hoy Que gocen Al máximo Este evento Que es para ellas Se lo hacemos Con mucho cariño Con mucho corazón Y que el día de mañana Se la pasen De maravilla Junto con sus familias Y que sea un día Inolvidable El que Es el día de hoy Y sobre todo También Que el día de mañana En familia Estén rodeadas De sus seres queridos ¿Esa cerca El día del maestro Que tienen preparado? Bueno Ahí ya Por ahí Estamos en pláticas Con Precisamente Con el cabildo Estamos en pláticas Ya con algunos maestros Y pensamos Darles algún apoyo El día del maestro Pero se viene también Lo que tú sabes Los premios municipales Del magisterio Que se tienen programado Para esta semana también El festejo Del día de las madres En Tamasunchale Contó con la presentación Darcelia Y su grupo extremo Quienes aleitaron Con su música A las madres asistentes Para festejar El 10 de mayo Aquí parte de su show En donde entonaron Las tradicionales Mañanitas A todas las madres Agradecimiento Agradecimiento al agradable Ayuntamiento Por estar acompañándoles En esta magnífica Magnífica tarde En este lugar Ejemplar Como lo es El centro de Tamasunchale San Luis Potosí Bienvenidas todas Esperando que pasen Una tarde agradable Disfrutando su día Madrecitas Muchísimas felicidades Deseando que el creador El universo Les bendiga Con mucha salud Mucha prosperidad Principalmente Salud 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 El que vengo A saludarte Venimos todos juntos Un placer A felicitarte Agradecimiento pinho ¡Suscríbete al canal! 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 Aquí estoy trabajando con todo el corazón, aquí estoy festejándoles a lo grande y siendo siempre igualitaria con todos, sin hacer distinción de ningún tipo. Las abrazo y les deseo que el día de mañana va a haber un muy, muy feliz día de las madres. Que sus hijos las abracen y las besen mucho, porque muchas veces lo más importante no es lo que se compra en las tiendas, sino lo que sale desde el fondo de nuestro corazón. Y eso, creo que no tiene presión, el día de hoy es un año más feliz. Y gracias a todas las personas que me visitaron en mi casa, que es mi casa, llevaron muchos obsequios. Pero entre todos los obsequios hubo algo muy, muy especial. Me llegó una carta escrita a mano con faltas de ortografía, me dijo la persona que me la entregó, porque no tuvo la oportunidad de estudiar. Pero en donde se hizo entender cariño y sentías que a mí. Y el segundo regalo más, más especial que llegó a mis manos fue una Biblia. Una Biblia que tal vez el costo no es mucho, pero que realmente fue dada con el corazón y que ahí viene la clave de todos los éxitos. Así que, mamás, vamos a regalar sonrisas, vamos a regalar cariño, vamos a regalar amor. Y no únicamente hoy, que soy presidenta municipal. Van a poder verme hasta que Dios me dé esta vida caminando por las calles de mi pueblo. Lleva a la escuela en donde van sus hijos y van mis hijos, siendo amiga, siendo compañera, pero sobre todo, siendo una mujer que siente la necesidad y que siente la tristeza, pero que también siente la alegría de todas ustedes cuando están felices. Así que el día de hoy yo quiero que estén felices, que se diviertan, que sonrían, no importa que nos arroguemos, porque el corazón, que es lo que verdaderamente importa. Y mientras el corazón es feliz, ¿qué importa? Que la cara se arrugue. Las abrazo con el corazón, mis guerreras trampa carentes. Las quiero mucho que Dios, Dios me las bendiga siempre. Y diciendo sobre ustedes y sus hijos es para nosotros lo más importante, la división eterna. Muchas gracias. Feliz día, mamá. En un momento continuamos con la información, pero antes escuchemos estos interesantes mensajes. No le cambie, quédese con nosotros, aquí en su noticiero, Vivencia Informativa. Charros de acero, la liga, la batalla más mexicana, por primera vez aquí, campeones de México y Estados Unidos, enfrentándose con todo, mano a mano histórico, los tres potrillos de Vicente Fernández, contra potrillos RG2, de San Luis Potosí. Diego Herrera con su espectáculo ecuestre, 20, 21 y 22 de mayo, en el Caballo Bayo. Más información en las redes, arroba charros de acero, Potosí, para las y los potosinos. Toda una vida dedicada a los demás, a salir adelante, a trabajar por construir un mejor San Luis, debe ser motivo de orgullo para todos. Queremos agradecer su esfuerzo, y regresarles algo de todo lo que nos han dado. Con nuestros apoyos a adultos mayores, un mejor San Luis, ya se nota. Potosí, para las y los potosinos. Gobierno del Estado. Si piensas en fiesta, piensa en Crazy Kids. Tenemos para tu evento, renta de inflables y animación con botargas, juegos y música para los peques. Contáctanos al 483-107-6707 y en Facebook como Fiestas Infantiles Crazy Kids. Garantiza la diversión de las fiestas de tu peque con inflables y botargas Crazy Kids. 483-107-6707. Hay algo, los días se sienten diferentes, no sé qué es, a lo mejor soy yo, o serás tú. Últimamente hay algo, en el tiempo, en la gente, algo está cambiando. Ya se nota. Un Estado grande y próspero se construye día a día con el trabajo de manos potosinas, con gente comprometida con su Estado. Hoy construimos infraestructura como nunca antes se ha llevado a cabo. Porque la construcción de un mejor San Luis está en marcha. Ya se nota. Potosí, para las y los potosinos. Gobierno del Estado. Todos merecemos llegar a un mundo con las mismas oportunidades. Te mereces disfrutar tu maternidad. Y queremos que todas las madres solteras del Estado tengan una preocupación menos. Con nuestras becas a madres solteras, estamos cambiando vidas y un mejor futuro para todos. Ya se nota. Potosí, para las y los potosinos. Gobierno del Estado. Prepárate para vivir el Día Internacional de los Museos en San Luis Potosí. Exposiciones, talleres, actividades virtuales, noches de museo, fiesta de luz, conciertos, charlas, rally cultural y mucho más. Te esperen nuestros más de 20 recintos dentro y fuera de la capital potosina. Día Internacional de los Museos, el poder de los museos, del 18 al 22 de mayo de 2022. Consulta la programación completa en redes sociales. Secretaría de Cultura. Potosí, para las y los potosinos. Yo soy de San Luis Potosí. Charros de Acero y el gobierno de San Luis Potosí presentan Charros de Acero La Liga, la batalla más mexicana por primera vez aquí. Los 16 mejores equipos de México y Estados Unidos en competencias directas de dos equipos. Campeones contra campeones, dándolo todo. Mano a mano histórico, los tres potrillos de Vicente Fernández contra potrillos RG2 de San Luis Potosí. Diego Herrera con su espectáculo ecuestre. 20, 21 y 22 de mayo en El Caballo Bayo. Más información en Instagram y Facebook. Arroba Charros de Acero. Potosí, para las y los potosinos. Regresamos con la información. El presidente municipal de San Martín, Chalchicuautla, licenciado Luz Fernando Herbert Horta, felicitó a todas las mamás del municipio al festejar el Día de las Madres, siendo las dadoras de vida y formadoras de buenas personas, logrando esto a través del amor y siendo las reinas de sus hogares. Escuchemos además el mensaje de la señora Juana Beatriz Ortiz, madre sanmartinense. Buenas tardes, tengan todos los presentes. Primero que nada quisiera felicitar a cada uno de ustedes, a las madrecitas, a quienes, sin lugar a dudas, vemos como la más grande creación de Dios en la Tierra. A quienes vemos, sin duda, como las formadoras de vida, sí, pero también como formadoras de amor. Formadoras también de personas, de hombres buenos, de mujeres buenas y trabajadoras. Formadoras también de valores, de ayuda, de apoyo, de lucha. Podría decir muchas cosas. En pocas palabras, resumiendolo, son ustedes las reinas de la vida, no solamente de sus hogares. La verdad, quise hacer todo lo posible por celebrar a ese día de hoy, de la mejor manera. Espero que se la pasen muy bien, porque cualquier festejo que quiera hacer yo para las madres, será pequeño en comparación de mis intenciones. Yo quisiera siempre que ustedes recibieran mucho más de lo que yo les pueda ofrecer, y en este caso, lo que les puedo ofrecer como presidente municipal. La verdad, me da mucho gusto ver aquí a madres de familia de la cabecera y de diferentes puntos de nuestro municipio que vienen a esta celebración. Sean bienvenidas todas, pásensela bonito, diviértanse. Recuerden que es la fiesta de ustedes, que le hicimos para ustedes, que las que deben de divertirse y pasarla bien son precisamente ustedes. Que yo les bendiga a todas y créanme todo nuestro agradecimiento por estar aquí compartiendo un momento con las autoridades que hoy me acompañan en esta mesa de presidio, a quienes del mismo modo les agradezco su presencia. Quiero que en cada ocasión que podamos tener esta cercanía, ciudadanía y gobierno, lo hagamos y tengamos un beneficio, no solamente obras y acciones, sino también el beneficio de un gobierno cercano. Que escuchen. Que escuchen también recomendaciones, reclamos, exigencias, todo. Porque la obligación del gobierno precisamente es esa, estar cerca de su bien. Y qué más puedo decir, más que una obligación, para mí es una dicha. Porque siempre están y van a estar en mi mente y en mi corazón. Vamos a darles por aquí algunos premios. Les deseo mucha suerte a todas. Créanme, quisiera que cada una se llevara un premio grande, un premio importante. Pero si bien es cierto, en esta rifa no todas van a alcanzar un premio, lo van a recibir en sus hogares. Cada uno de ustedes va a tener un detallito. Que ya les lleve a los seguidos y comunidades, a las madres de familia, a las personas de aquí de la cabecera, en próximas fechas también las vamos a visitar con un detallito a cada una. Para que tengan un recuerdo de este gobierno, a este gobierno que sí las quiere. Que Dios les bendiga a todas y que pasen una muy bonita tarde. Imagínate, Jaimito, la verdad, aquí están concentradas todas las madrecitas de la cabecera y de varias localidades del municipio que a quienes yo visité en cada localidad llevándoles un convivio, música, algún regalo a cada una de ellas. Y hoy vienen a esta, a este sorteo que estamos haciendo. La verdad es que me siento muy orgulloso de tener este respaldo de la gente, de que estén tan contentas y que estén viendo que es un gobierno de nosotros con voluntad de servir y no solamente de hacer obras y acciones sino también de tener cercanía con la gente. queremos estar cerca de ellos para escucharlos, para satisfacer las necesidades de las que ellos nos hablen. Definitivamente es un derecho que ellas tienen. Parte de los recursos municipales también están en un momento dado ya, vamos a decirlo así, destinados a la celebración de un día tan importante como es el Día de las Madres. Sabemos que ellas son lo máximo que tenemos en nuestra sociedad entonces creo que es justo además de que es correcto es justo. Creo que su participación en la sociedad es tan importante que lo que les regalemos es poco la verdad. Es poco lo que le festejemos. Necesitamos realmente hacer cada vez más para celebrarlas como se merecen. Bueno pues mamá lo es todo ¿no? Es quien genera vida, amor, dulzura, cariño valores crean también a hombres y mujeres útiles a la sociedad. Lo son todo para mí, Jaime. Pues desearles que se la pasen de lo mejor y que sepan que tiene un gobierno que las quiere y que cada día va a tratar de hacer más por ahí. Hola, buenas tardes. Mi nombre es Juana Beatriz Ortiz y bueno para mí es un motivo de felicidad el poder convivir con todas las madres del municipio después de dos años de estar pues resguardadas por la pandemia que vivimos. El estar conviviendo, estar en este ambiente pues es un motivo de alegría. Dar gracias a Dios porque pudimos volver a estar juntas gracias al presidente municipal por darnos estos momentos de convivencia y pues me siento bendecida porque soy madre, soy hija y soy mujer. Muchas gracias. Pues desde muy temprano me llamaron por teléfono, me hicieron llegar a través de conocidas obsequios, mi esposo me llevó a comer, me llevó flores, la verdad estuve muy muy apapachada a pesar de que están a la distancia están pensando siempre en consentirme. Muy agradable, muy bien el ambiente, la música es muy adhoca a nosotros, a las mamás y pues todas estamos deseosas de estas convivencias después de dos años de no poder convivir. Sí, agradecida de verdad con Dios de poder estar en estos momentos con mis vecinas, con mis amigas y con toda la gente de aquí del municipio. Pues felicitar a todas las mamás en este su día y que pues no solamente este es el día de las madres sino los 365 días sientas especiales y bendiciones para todas. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ...y orgullo al poder festejar el Día de las Madres, contando con la presencia de mamás de la cabecera municipal y de las comunidades, realizando una rifa de regalos y ofreciendo el show de un payaso profesional de Monterrey, quien hizo pasar un momento muy divertido a todas las asistentes. Y usamos además el mensaje del niño presidente por un día y la señora Ninfa Raquel López Rivera, presidenta del DIF en Axtla. Muy buenas tardes, queridas madres del pueblo de Axtla. Para nosotros es una satisfacción y un orgullo el día de hoy tenemos aquí reunidas para festejar el Día de las Madres. Hoy quisimos realizar un evento apegado a lo que se merece la madre de Axtla. Un evento diferente, un evento donde vamos a convivir, interactuar, premios, pero sobre todo que prevalece a la unidad. Porque en Axtla este gobierno ha construido, buscando la unidad. Hemos tratado de caminar de la mano de todos los ciudadanos de Axtla, con un camino unido, con un sistema libre, trabajando para la gente que más necesita. Pero sobre todo, un gobierno con corazón. Hoy Axtla está hablando de que hablar a nivel de Estado, con los eventos que estamos realizando, con las obras, con el trabajo, con uno de los municipios más seguros a nivel Estado. Y que sí estamos trabajando para sacar adelante a Axtla de la raza. Hoy quiero felicitarlas, decirles que en Axtla tiene un gobierno que va a estar apelando, como ustedes ustedes, empoderando a la mujer. Pero sobre todo, generándolas, amándolas y queriéndolas mucho, pero no es el gobierno que va a trabajar día a día para que ustedes tengan bienestar social. Muchas gracias y disfruten su gran evento. Felicidades, Madre de Axtla desde marzo. Mi mamá ha estado muy felicitada desde hace dos días. Yo sigo caminando, ayudando, con el proyecto, felicitamos a la madre. Mamá, felicidades. Sabes que te queremos y vamos a ir adelante. Un abrazo para mi mamá. Muchas gracias. He dado mucha sabiduría a este gobierno. Ha puesto un gran ejemplo de que ha leído 75 libros. Ha trabajado muchas iniciativas con las cuales él participó y a las cuales estamos trabajando de la mano. Pero algo que me llamó la atención fue de que él ha anhelado el libro de Villanos. Es el libro que le ha sido imposible porque no ha tenido dinero, como él lo dijo ese día en el evento, como puedo adquirir. Pero es un sueño que tienes, ¿tú? Sí. ¿Qué harías para tener ese libro? ¿Qué piensas hacer? Pues hacer todo lo posible para conseguirlo y por a menos meterme en Google para buscarlo, pero en el libro digital, en los audio-cuentos, en diferentes. Y si yo te dijera que aquí lo tienes en tus manos, y que te vas a realizar ese sueño, y que vas a tener ya en el 26 de hijos, mujeres, y que además van a regalarme uno a cada mamá para que también sean parte de la lectura. Y de esta manera vamos a seguir trabajando para que las mamás de casa puedan leer y puedan tener una cultura diferente. De no tener un militares de libro de Villanos hoy tienes 10 y vas a regalar 9 a 9 mamás. ¡Felicidades! Así se cumplen los sueños de los niños y de las madres. Quiero que le damos un fuerte aplauso a este niño intelectual, a este niño que lleva 35 libros, y ahora tendrá 76, porque vas a leer ese libro de Villanos y es una realidad. Hola, muy buenas tardes. Me llamo Karel Simón Antonio. Vengo de aquí de Axtla. Vivo aquí con mi mamá y mi papá. Les quiero felicitar a todas y que festejen muy bien su día, ya que hoy se celebra el Día de la Madre, lo cual es muy importante para todos ustedes. Se celebra su día y hay que aprovecharlo. No ha sido la hora de trabajo, lavando trances, salveando, barriendo, que cosa. Muy buenas tardes a todas. Pues me da mucho gusto verlas, ver que hay tantas madres aquí disfrutando de su día. Y pues nada, miren, el presidente se ilusió, nos va a consentir a todas por regalos. Nos trajo una stripper de primer nivel. Aquí está, veanlo. Comida y refugio para todas y pues felicitarlas, decirles que ser madre pues es algo muy bonito. Ahora que yo también ya soy madre, entiendo muchas cosas, valoras muchas cosas, que a veces hacen nuestras mamás por nosotros, no las entendemos hasta que ya somos madres. Quiero felicitarlas por todo el esfuerzo que hacen con sus hijos, con su familia, con su hogar y pues decirles que disfruten mucho su tarde, que se diviertan y que se dejen con su vida. Muchas felicidades. Gracias. La directora de la secundaria Justo Sierra Méndez de Tamazunchale, profesora Estela Congitudo Esquivel, expresó que fue un momento muy especial el poder festejar el Día de las Madres después de varios años que no se pudo convivir por motivo de la pandemia, reconociendo que el 10 de mayo es un día muy especial para las familias, por lo que realizaron este festejo para reconocerles su apoyo para impulsar a la educación de sus hijos. Hoy es un día muy especial. Después de pasar días difíciles con la industria, muchas gracias debido a la pandemia que sufrimos. Por eso digo que este día es muy especial, ya que nuestra escuela se viste de gana al recibir las personas tan importantes que son mujeres a los señales. Para felicitar a mamá, son las palabras, pero escuchar a los hijos decirnos, mamá, gracias por darle lo que nunca nadie ha acordado a la edad más. Tus palabras terceras, y conmigo, el personal de la edad, docente, administrativo, así como el señor el señor presidente de padres de familia, hemos preparado una serenata, ahora le llamamos una serenata, ¿saben por qué? Porque quiero que se pasen este día muy contentas escuchando música. Esta serenata la hemos preparado con mucho cariño para ustedes, deseando que se pasen un momento muy agradable. Muchas felicidades y que Dios nos los bendiga. Muchas gracias. Buenos días, maestro. Sí, muy contenta porque tenemos aquí a las mamás festejándoles en su día y le digo que muy contenta porque como se los dije hace un momento, es un día muy especial, maestro, porque pues imagínense después de casi tres años, maestro, ¿verdad? De no estar en nuestra escuela, hoy nos sentimos de verdad que muy, muy contentos porque pues asistieron las mamás, nosotros teníamos ese temor, ¿verdad? con temor, quiero que sepa que hicimos este festejo, pero pues nosotros tenemos que agradecerles a sus mamás, a las mamás de nuestros niños porque por ellas tenemos a sus hijos aquí, maestro. Entonces, sí nos preocupaba, sí nos, nos, este, nos daba temor, como le dijo, porque porque imagínense, maestro, tener aquí a las mamás es un riesgo, pero afortunadamente se cumplió con los protocolos, este, el cuidado de, de sanitización, todo muy bien y le digo, agradezco mucho a las mamás que están aquí con nosotros acompañándonos en este festejo que hemos, este, realizado en su honor. Le puedo decir que tenemos un promedio de casi un poquito más de 400 mamás. Esto es un logro, esto es un orgullo para la Justo Sierra, tener la asistencia de las mamás viniendo a estar un momento de relajamiento, hemos llamado a este programa, le hemos llamado serenata, maestro, verdad, porque queremos que ellos disfruten su momento. Maestro, estoy tan contenta y tan orgullosa de mi personal porque quiero que sepa que esto se planeó apenas la semana pasada porque, pues sí le comento con toda confianza que hasta la semana pasada estábamos con la duda de hacer o no hacer. Sin embargo, ellos dijeron, maestra, las mamás se merecen, vamos a hacerlo. En una semana se organizó en una semana el apoyo de todos, maestro, y miren, aquí estamos. Y sobre todo al presidente de padres de familia que también nos apoyó, maestro, al presidente de padres. Les dije a mi maestro, ¿saben qué? Todos vamos a cantarle las mañanitas a las mamás. Y miren, de verdad que no necesitamos ensayos, no necesitamos estar dale y dale. Es la buena actitud y la buena disposición del personal maestro. Estoy muy contenta. Mire, hay comentarios, usted sabe de todo, ¿verdad? Pero muy agradecida con mi presidente, con Manuelito, porque ahí está, siempre muy preocupado, muy al pendiente de las necesidades de la escuela. Y sí, se lo agradezco mucho. El mensaje para las mamás, el mensaje para los padres de familia. Agradecerles, como siempre, maestro, el apoyo que nos brindan, la presencia de ellos aquí en la escuela es muy importante y con mucha responsabilidad ellos, ellos aquí están al pendiente de sus hijos. Y bueno, a las mamás quiero desearles lo mejor de lo mejor, que Dios me las bendiga, Dios me las bendiga y que se pasen este día feliz al lado de su familia. Por su parte, el presidente de la Asociación de Padres de Familia de la Secundaria Justo Sierra Méndez, Manuel Álvarez Vargas, mencionó que las mamás son pilares principales de todas las familias, motivo por el cual se les organizó un bonito convivio para festejar el 10 de mayo, Día de las Madres, reconociendo el trabajo que realiza la directora del plantel junto con el personal docente y administrativo. Totalmente, maestro, agradeciendo, como siempre, a los pilares principales de todos y cada uno de los hogares, que son las mamás y a todas las maestras, a la maestra Estelita por su doble labor como mamá, como directora. No quiero nombrar, no quiero decir específicamente, pero a todos, a todos los maestros, docentes, administrativos, intendencia, a todos agradecemos. y por parte mía de Presidente de la Ciudad de Padres de Familia, agradecer y felicitar a todas las mamitas que nos hacen el favor de acompañarnos hoy en este humilde, pero muy merecido, homenaje. Sí, maestro, mire, esto es una labor que logramos hacer en conjunto, dirección y sociedad de padres de familia, con el recurso que los padres de familia nos hicieron el favor y la confianza de darnos para poder trabajar este año, que hoy, después de dos años, se reanudó esto a pasos temblorosos, comenzamos el ciclo escolar, ahorita ya vamos más encarregados y viendo la necesidad que hay para brindar una mejor atención platicando con nuestra directora, se decidió hacer una nueva prefectura para brindarles una mejor atención a los papás, a los alumnos que traen puntos a tratar con los maestros o muchas veces un justificante para que no tengan que desplazarse hacia la parte alta. Próximamente, por ahí, los vamos a invitar a la inauguración de esa importante oficina. El maestro Juan Molina Olvera, director del Instituto Tecnológico Superior de Tamazunchale, destacó que es importante festejar a las mamás todos los días, sin embargo, se dieron el tiempo de realizar un convivio para todas las madres trabajadoras de esta casa de estudios, reconociendo que no es fácil ser mamá, sobre todo por las que son madres trabajadoras, ya que tienen que atender el hogar y su empleo. aquí sus comentarios. Buenas tardes, Jaime, agradecer tu visita, mira, en este evento tan importante para las madrecitas. Sabemos que es mañana, pero, pues mira, yo creo que festejar a las madres todos los días sería un gran honor, ¿no? Sin embargo, pocas veces nos damos la oportunidad y hoy quisimos hacerlo aquí en el instituto después de regresar de, no sé, dos años de pandemia. Entonces, a veces, no a veces, es muy común que nos falta, que nos hace falta el calor humano. Y mira, ahí se ve el escenario, o sea, esto se manifiesta y tenemos la gran oportunidad de poder compartir con ellas y que estén compartiendo el pan y la sala aquí en este instituto que les quiere y que espero de veras que se la pasen bien porque no es fácil, no es fácil ser mamá, o sea, se nos hace sencillo, pero sobre todo ser madre trabajadora, digo, sin agraviar a las que no tienen un empleo seguro, todas son trabajadoras, pero cumplir con las dos funciones, tanto de tener un empleo oficial más las labores domésticas, pues imagínate, si no es a reconocer, yo creo que nos sentiríamos faltos de algo si no les festejamos el día de hoy a todas las mamás de este instituto y de México. Es una excelente pregunta que créeme que si no empezamos a hacerlo desde alguna institución, cualquiera que sea puede tomar el liderazgo de empezar a unificarnos como seres humanos, es mandar un mensaje hacia afuera, es un mensaje energético de volvernos a encontrar, de volver a esa unidad, a ese calor humano que, pues hay que decirlo, lamentablemente sí se ha ido perdiendo, a mí me cuesta mucho trabajo decirlo porque no lo quiero creer, pero la realidad es muy tangible, sin embargo, este tipo de festejos, de reconocimientos, invita a una reflexión para que volvamos otra vez a esos tiempos en que yo recuerdo, no sé tú Jaime, desde niñito, a veces decía mi papá, corta una flor a tu mamá, ibas con tu florecita y se la damos a tu mamá, y era algo hermoso, hoy nos hemos, no todos, pero algunos, quizás hemos tomado el materialismo y si no es un regalote pareciera que no queremos a mamá y hemos, como que hemos tergiversado el amor a esa mamá, el amor a esa mamá es otra cosa, es eso, nada más amor, no tienes que comprarlo, ella te ama sin que le lleves una estufa, sin que le lleves unas joyas, ella te ama con lo que le lleves, con tu presencia, son tan sensibles que con tu presencia es suficiente, nada más que a veces nos quedamos así con la idea de que no le lleve nada, pues llévate, fe tu regalo, compártelo con tu mamá y haz algo por ella, haz una actitud y si tienes para comprar algo pues está bien pero si no tienes pues al menos llévale alguna actitud tuya, algo que le quieras regalar desde el fondo de tu corazón y es un día para reflexionar, insisto, y que podamos poco a poco desde el instituto ir generando ese tipo de reencuentros, de convivencias para que esto se vaya moviendo poco a poquito. Aquí está el trabajo de los maestros y yo te lo dije una vez y lo dije en la entrevista que tuvimos en tu espacio que me regalaste y lo que le agradezco mucho, aquí hay trabajo, hay calidad, hay cariño por el pasión por los muchachos y creo que aquí se puede ver y falta, mira, están todavía desentradizos porque vienen de pandemia pero falta en otras actividades culturales donde se va a demostrar el trabajo y la pasión y aparte las participaciones que tienen a nivel internacional. Aprovecho mi reconocimiento para todos los que hacen posible que estos chamacos estén sacando todo su potencial, que ese es educar a una persona, no es darle lo que yo quiero, enseñar lo que yo quiero, sino acompañarlos a que saquen lo que traen y aquí lo están sacando. Pues decirles a todas las madres que desde el tecnológico les mandamos un abrazo con muchísimo cariño, con mucho amor y sobre todo un reconocimiento a esa labor de ser madre, a esa ternura que tienen ustedes, no sé de dónde sacan tanto amor, de dónde sacan tanta ternura. Podemos ser niños, podemos ser adultos y si alguien tiene una mamá todavía, para la mamá seguimos siendo unos niños y benditos a aquellos que la tienen y dicen, no, pues en algún lugar del cielo deben de estar, pero de veras un reconocimiento a todos ustedes por todo lo que han hecho con nosotros y lo han hecho bien. México está creciendo gracias a la educación que nuestras madres nos han dado, al amor que nos dieron y ese amor que transmitieron ustedes a sus hijos o a quienes tuvimos la fortuna de tener madre y que nos educaron se refleja en la calidad humana y en el tipo de país que tenemos. Yo estoy convencido que México tiene para más y tuvo que ver con educación, educación desde el seno maternal. Así que felicidades y un reconocimiento. ¿Cómo lo hicieron? No sé, porque es una escuela para padres, pero lo han hecho muy bien. Un fuerte abrazo y mi corazón con ustedes. Por su parte, la licenciada Eustolia Ruiz Hernández reconoció la gestión del director del Tecnológico de Tamazunchale para poder realizar el festejo del Día de las Madres, siendo muy importante para la unidad como familia TEC, mencionando que como madres trabajadoras tienen que hacer algunos sacrificios para sacar adelante a su familia, buscando la manera de formar a sus hijos como hombres y mujeres de bien. Aquí sus comentarios. Así es, muchas gracias por estar aquí con nosotros festejando este Día de las Madres previo al 10 de mayo y muy contentas de saber que nuestro director general en coordinación con los sindicatos de nuestro instituto pues se han organizado de una manera muy bien, muy bonita, ¿verdad? para festejarnos y por supuesto que es muy importante esta unidad que podamos tener como familia TEC. ¿Verdad? El día de hoy queda demostrado que el tecnológico está unido, el tecnológico está organizado para trabajar en fechas importantes como esta. Es cierto, ¿verdad? Como madres de familia pues tenemos nosotros que dejar a nuestros hijos, creo que nuestros hijos son hijos o niños TEC, les hemos dicho, aquí los vimos crecer, conocemos a los hijos de los trabajadores, ¿verdad? conforme van naciendo, creciendo, desarrollándose, muchos han estudiado aquí en el tecnológico, ya son todos unos profesionistas y pues sí han tenido que sufrir, ¿verdad? el dejarlos muchas veces en momentos importantes como estos en el que ellos están también festejando pero nosotros tenemos que estar trabajando. En fechas importantes también como el día del niño y otros momentos, ¿no? que en los que ellos requieren que nosotros como madres estemos apoyándoles pero pues hay sacrificios que tenemos que pasar con el paso del tiempo los valoramos pero por supuesto que también es muy importante no dejarlos, no abandonarlos. En medio del trabajo que tenemos como madres de familia debemos de funcionar para que nuestros hijos se formen bien, que sean hombres y mujeres de bien en beneficio de la sociedad y creo que pues el tecnológico de Tamazunchal es lo que está haciendo, ¿verdad? A pesar del compromiso que podamos tener, nuestro mayor compromiso pues siempre será nuestra familia y nuestros hijos por supuesto. Creo que tenemos a unos chicos muy valiosos nuestros jóvenes se caracterizan por ser muy talentosos en danza folclórica en canto en violín en rondalla cantan muy bonito bueno, ellos se organizan rápidamente tienen mucho dinamismo orgullosos de nuestros chicos TEC y por supuesto como madres estamos disfrutando aquí de este festejo que fue muy rápido la organización pero con el talento que tienen nuestros jóvenes creo que no es difícil ¿verdad? aquí tenemos personal alumnos y muy muy talentosos muy creativos muy innovadores y dinámicos sobre todo ¿verdad? aquí lo estamos viendo en este festejo que nos han organizado el día de hoy bueno pues ya estaban acostumbrados ellos a estar en línea sin embargo también tenían ellos el deseo ya de estar aquí en las aulas el recibimiento el recibimiento de nosotros como trabajadores ha sido muy bueno creo que los maestros también estaban ávidos de dar clases en las aulas vemos los pasillos ahora sí cuando ellos salen pues muy concurridos ¿verdad? por supuesto que en el aula están muy contentos trabajando los maestros están muy preparados y en coordinación con nuestros estudiantes están formando las nuevas generaciones es importante la participación del estudiante ¿verdad? porque no es no es un monólogo el que se desarrolla en las aulas sino es una coordinación entre docentes y alumnos para sacar adelante esta formación profesional que ellos necesitan sobre todo en este festejo del día de las madres pues nuestra felicitación para las madres de familia de nuestra sociedad de aquí de Tamazuchal y la región y pues a los jóvenes decirles que valoren a sus mamás seguramente están sacrificando muchos momentos están sacrificando a la familia pero también están haciéndolo por amor el trabajo que nosotros realizamos aparte de que nos gusta como profesionistas como trabajadoras como mamás de casa pues también nos llena saber que vamos a hacerlo con un propósito y el propósito siempre son nuestros hijos jóvenes niños pues valoremos a nuestras mamás que han dado su vida por nosotros y pues ahora a nosotros nos toca eso también a las mamás muchas felicidades el Tecnológico Superior de Tamazunchale está contento de estar festejando en este momento a las mamás y les deseamos lo mejor de la vida que ustedes sigan siendo felices y haciendo felices a sus seres queridos que principalmente pues son nuestros hijos ¿verdad? y a quienes tenemos la bendición de tener una mamá pues muchas felicidades felicitémoslas apapachémoslas y disfrutemos esta gran bendición que Dios nos ha dado y pues bueno aprovechando que estamos ante las cámaras hacer una invitación para este a todas las las mamás que motiven a sus hijos a estudiar con nosotros aquí en el Tecnológico en donde sin duda alguna nuestras maestras y maestros están estarán muy contentos de recibirlos y de formar parte de esa formación profesional que habrán de tener sus hijos tengan confianza en nosotros tenemos la fortuna de tener egresados muy competentes desarrollándose en empresas importantes de la región pero también a nivel nacional e internacional así es que aquí los esperamos sobrevivencia informativa gracias muchas gracias por su preferencia y por permitirnos llegar a su hogar y mantenerlo informado de lo que acontece en Tamasunchale y la región yo me despido soy Juan Jaime Hernández González nos vemos en la próxima misión Tamaschale 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 Deportes, noticias, actualidad, familia, comunidad. Samastición, la imagen de nuestra Huasteca. Amén.